¡Suscríbete al canal! Me enamoré de ti mujer, dime cómo engaño a mi corazón bebé Me enamoré de ti mujer, dime cómo le explico a mi corazón bebé Dime cómo hago para olvidarte, si mi corazón se empeña para amarte Él me dice que no sea tan cobarde, que luche por ti, pase lo que pase Yo le explico ya las cosas son las mismas, ya tú tienes a alguien especial en tu vida Él me dice que no sea tan tonto, que este sentimiento vale más que ese vos Me enamoré de ti mujer, dime cómo engaño a mi corazón bebé Me enamoré de ti mujer, dime cómo le explico a mi corazón bebé Dime tú cómo engaño a este tonto corazón que llora como niño Que se muere por estar contigo, yo le explico que tú eres mi amor prohibido De verdad, él no aguanta más, él solo contigo Él quiere estar caminando contigo hasta el final Ven explícale que conmigo se pone brutico Me enamoré de ti mujer, dime cómo engaño a mi corazón bebé Me enamoré de ti mujer, dime cómo engaño a mi corazón bebé Me enamoré de ti mujer, dime cómo engaño a mi corazón bebé Me enamoré de ti mujer, dime cómo engaño a mi corazón bebé Leomar, Fabián, el Matata Fabián en el beat Sentimiento real, MTHA, la inspiración musical